Te agradezco tan Cuanto que me hayas dejado Este último tiempo me ha beneficiado Te despertaste en mi otros sentimientos Que yo no tenía ni soñando despierto Prefiero tu amor que este sentimiento Esto no me sana mi más cruel tormento Prefiero tu amor que yo haber escrito Más de mil canciones de aquellos momentos Más de mil canciones cambié por tus besos Más de mil canciones no valen tu amor Más de mil canciones que escribí llorando Valen más tus besos Vale más tu amor Más de mil canciones no valen tu amor Ya no hubo remedio de ese gran amor Y mis mil canciones la hicieron cambiar Yo la fui matando poquito a poquito Como las canciones que empecé a cantar Más de mil canciones cambié por tus besos Más de mil canciones no valen tu amor Más de mil canciones que escribí llorando Valen más tus besos Más de mil canciones no valen tu amor Más de mil canciones que escribí llorando Valen más tus besos Vale más tu amor Más de mil canciones no valen tu amor